Porque el artista reclamaba que no estaba en el diseño, y le dieron parcialmente la razón, pero bueno, no había una cuestión de eso. Vamos a ver desde el otro lado el Puente de la Salve, también rehecho de alguna manera por Uri, cuando se construye el Uri, se dota de un entorno particular. Este soporte es de género, no tiene ningún elemento funcional que sepamos, no lo sé. La estructura del puente es rojo también, aunque la estructura del puente es preexistente. Con escaleras... Cierra aquí. No, 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 no. Ah, perdón, cierro o no, cierro. Seguimos por allí. Cierro, Aiton. Yo creo que se oye, no se oye Aiton. Ah, no se oye bien. No, se oye bastante bien. Ya está cerrado. Bueno, aquí tenéis el Guggenheim desde esta vista, desde el otro lado. Bueno, sabéis que ahí se lanza también la araña. Y aquí comienza la Universidad de Deusto en las instalaciones, digamos, más que centenarias, ¿no? Bueno, vamos a verlo un poco desde el otro... Es que no sé si dar la vuelta para ahí. Hay un puente nuevo que también es de Frangheri. Tiene el botón ese de los virus. Sí, este. El de guerra atómica, sí, sí, sí. Tiene el filtro más grande del mundo. Sí, sí, sí. Mata todos los virus. El filtro anti-atómico, anti-nuclear. Sí, sí, anti-atómico, ¿no? Sí, sí, sí. Es ese botón. Bueno, que ya se ha hervido, ¿eh? No, no, para algunos... Es ese botón, ¿eh? Vale, vale, vale. Tiene un filtro así. Aquí veis, claro, todo esto, todo este lado rehecho, esto pertenecía al puerto de Bilbao. Aquí había instalaciones. El fútbol se dice que llega a España y se empieza a jugar en, digamos, en lo que era el puerto. Aquí, ahí enfrente, a aquel lado, también hay otra de las primeras instalaciones de cruz como el Huelva, donde había marinos británicos, ¿no? Que venían aquí a cargar mineral de hierro y que trajeron el deporte, ¿no? Como tal. Y por eso en la Galicia se empezó a jugar... El primer campo era, de alguna manera, a este lado. Todo esto eran instalaciones portuarias y hubo un acuerdo para sacar el puerto de Bilbao y todo esto se liberó a través de un acuerdo de Ría-Bilbao. Vamos a seguir un poco hacia allí. El puente, ¿no? Ahí se ve que es levadizo, ¿no? Sí. Este también. Vamos a seguir hacia otro puente levadizo. Ahora tienes que girar aquí a la izquierda y... Se ve ahí a la izquierda. Se ve ahí a la izquierda. Y Frank Gehry ha hecho un último puente porque ahí había una isla que se convirtió en península y que ahora también para evitar inundaciones se ha vuelto a convertirse en isla y ha habido que generar un puente. ¿Qué es Zajajadí, la arquitecta que ha hecho el masterplan? Donde va la... se lo ha enseñado. ¿Pero cuando ha estado en vida o cuando ha estudiado Zajajadí? ¿Cuánto ha estudiado? ¿Cuánto ha estudiado? Estuvo aquí. ¿Zajajadí estuvo? Yo creo que sí. Os voy a enseñar incluso si nos da... Bueno, yo creo que sí. Nos da un poco de tiempo para sacar una foto. Ahí tenemos lo que era el Hilton. Ahora es de otra cadena, me parece. El Meliá. El Meliá. Y ahí está el Salmamés. En la misma ubicación que estaba anteriormente, pero más grande y girado, 90 grados. Más o menos. Ese es el puente de Leuskalduna. Aquí había un gran astillero. Hubo una batalla cuando yo estudiaba en los años 70. Había aquí una batalla por mantenerlo o no mantenerlo. Una batalla que se cronificó. Ya era... Bueno, los periodistas aquí ahora vienen a las 12. Pues venga, pues vosotros empezad a tirar. Yo tiro, no sé qué. Bueno, porque era... Bueno, era una queja, ¿no? Una demanda. Y bueno, hubo esa... Y vais a ver luego también otro edificio emblemático. Aquí también hay un edificio que se ve una leona. Aunque todo el mundo le llama el Tigre. Porque parece un tigre. Pero es una leona realmente. Ahí lo veis. Ahí arriba. Súper bonito. Y han dejado también la grúa aquella como algo. La Carola. La Carola. Se llama La Carola porque había una mujer que... Dicen que estaba un poco chiflada, ¿no? Que iba con un paraguas y los obreros la veían pasar siempre. Y bueno, le pusieron el nombre de La Carola y demás. Cuando retiraron... Ahí está también el Museo Marítimo. Antes era Ría de Bilbao. No es solo el Museo Marítimo. Conozco mucho a su director. Ese animal sí se merece una escultura, no la araña. Ese, ¿no? Ese sí es. Ese sí es la araña. Sí, el tigre ahí lo tenéis. Bueno, el mal llamado el edificio del tigre. Es muy grande, ¿eh? Sí, sí. Y además hay una... Se puede subir hasta arriba y se ve. Sí. Voy a ver si te lo crees. Estoy buscando en casa, pero lo he debo tirar. El Open House Bilbao. Es una feria que se celebra en muchas ciudades. Me imagino que igual también en Murcia. Que se abren todos los edificios que nadie puede visitar. Sí, en Murcia también lo han hecho, sí. Eso es. Aquí cada vez hay más edificios de... También de Guecho, de Baracado. Lo hacen un día al mes, creo. Un fin de... Aquí es un fin de semana al año. O al año, ¿no? O al año, perdón. Al año, al mes. Creo que son tres días. Viernes, sábado y domingo. Sí, pero en Murcia creo que lo hicieron durante un mes. Todos los fines de semana. Todos los sábados. Estamos siguiendo lo que es la calle. Seguimos cuando podamos eso. No, yo nunca he ido. Este puente también, el Euskalduna, que es... Tuve algún jaleo porque era inclinado, ¿no? Era girado y no sé. No, no. Ha tenido algún desprendimiento recientemente con ocasión de... O sea, algún movimiento se desprendió parte del voladizo. No sé qué dificultades llegó a haber. Os voy a... Igual vale la pena el ver cómo esa península de Abanduibarra, lo que son los restos industriales. Ahí, precisamente, hay otra feria también, Maker Fair. Una feria de los makers. Makers son los que hacen cosas. Es un espíritu... El espíritu maker, lo enseñamos también en las escuelas, ¿no? Que la gente no solo piensa, reflexiones, sino que haga materialmente... Hacen prótesis para gente... Para el tercer mundo. Tienen máquinas que... Máquinas distintas que... Vale la pena verlo. Vamos a verlo cómo son unas ruinas industriales. Ahí está el Museo Ría de Bilboi. No sé si lo veis ahí. ¿Tú ruso lo puedes ver? Sí, lo veo abajo. Tiene 10.000 metros cuadrados. Es enorme y hay unos barcos antiguos de valor histórico. El primer velero que dio la Vuelta al Mundo recientemente. Y aquí, vamos a ver si tienes que seguir para adelante. Mirar aquí el edificio pintado con Soñar, que también da otra... Ah, sí. Puede ser por donde quieras. Bueno, el Samames... Seguimos para allá. ¿Para la derecha? Sí, a la derecha. Seguimos para allá. Aquí es... Un edificio también... Un centro... Privado. Privado. Aquí está el Igualatorio Médico Quirúrgico. Es una sociedad privada que... Tiene mucha historia, mucha tradición. Porque los virgenos siempre han tenido ese... ¿Cómo se llama? Bueno, ese tipo de seguro privado, ¿no? Tienen una gran tradición. Y aquí a la izquierda, ahí está. Complementar. Sí, aquí a la izquierda, perdón. A la izquierda vamos a meternos. Vamos a ver todas esas ruinas, ¿eh? Realmente... Espera, yo creo... A ver, a ver, a ver... Aquí está el puente, sí. Sí, el puente aquí mismo, sí. Este puente es nuevísimo. O sea, este puente... Que le han llamado Frank Gehry en Sonar. O lo ha hecho él. No, 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 en Sonar. No, no, en Sonar. Pero no lo ha hecho él. Pero hemos estado viendo cómo han vaciado... No sé si a Frank Gehry le gustaría, pero bueno. Quiero la derecha, si quieres. Y vamos a verlo... Quiero la derecha de que es arquitecto y le ponen a tu obra el nombre de otro arquitecto. No, ahora, derecho para allá. Puedes seguir, puedes. Es que está en rojo, ¿no? No, está en verde. No, está en verde. Sigo para adelante. Sí, sigue para adelante. Se ve genial aquí en Samamés, ¿eh? Aquí despacio... Eso es. Aquí se ve cómo se ha vaciado la península. Esto estaba relleno y cómo se ha vuelto a vaciar para evitar ciertas inundaciones. O sea, la verdad es que es una inversión brutal. Que alguien dice, bueno, primero se cerró hace un siglo y ahora se reabre, ¿no? Pero... Bueno, debe ser para que La Ría también encuentre su propio cauce. El edificio Dorao es de la UPV y es de IDOM también. Al igual que Samamés también es de IDOM. Aquí tienes que seguir, estás obligado. O sea, estos dos son IDOM. Y vamos a ver aquí como... Hay muchas... Hay ciertas ruinas industriales y es un espacio de expansión de Bilbao porque está relativamente cerca de Bilbao. Esto se llama la zona de Noruega porque aquí venían muchos marinos noruegos y se le llama Noruega directamente, o sea, tal cual, esa parte de enfrente. Y aquí, bueno, vamos a ver... Qué curioso.